Hola, muy buenos días chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Zafiro, bienvenidos a mi canal. He escuchado muchos comentarios de algunas personas diciendo que no están de acuerdo en el matrimonio igualitario y de que las parejas del mismo sexo adopten, y que tampoco están de acuerdo en las marchas LGBT. Bueno, en primer lugar, si no están de acuerdo en que los niños vean marchas LGBT, pues que no asistan a ninguna, total que solo pasa una vez al año y dura unas cuantas horas. Y en segundo lugar, ¿por qué preocuparles que vean afecto? ¿Por qué no mejor se preocupan por cosas que realmente sí le causan un daño físico y emocional a los niños? Los niños de la calle que caen en drogas, en redes de prostitución, ¿por qué no se preocupan por eso? Parece que cuando se trata de la diversidad sexual, de que vean muestras de afecto entre dos hombres y dos mujeres, todo eso se les nubla, se les quita de la vista. Se olvidan de todo lo malo que pasa en el mundo que les pasa a los niños y se enfocan solo en que dos personas se demuestren amor y cariño. Eso no los va a traumar, no los va a confundir. Enfoquémonos en cosas que realmente sí traumen y sí afecten a los niños. ¿Te preocupa que tu hijo o tu hija vea a dos hombres besándose o a dos mujeres besándose o tomados de la mano o abrazándose? Pero no te preocupa que vea que le estás pegando a tu esposa, que estás agrediendo a tu esposo, que se están insultando, que se están peleando entre ustedes, padre y madre. Eso no les preocupa que lo vean sus hijos, pero no. Cuando se trata de una muestra de afecto, les preocupa, les alarma como si fuera el fin del mundo. Cuando en realidad solo los va a hacer más tolerante. ¿Qué tan difícil puede ser explicarle a un niño que dos hombres o dos mujeres se besen y que digan que están demostrando su afecto, que se quieren? Así de simple y así de sencillo. Los niños no son tontos. Los niños entienden, no tienen prejuicios. No va a pasar nada. Van a crecer con la orientación sexual con la que ellos hayan nacido y van a ser unas personas más incluyentes. No va a pasar nada. Preocúpate por cosas, porque vean cosas que sí les causan daño. Dos hombres agrediéndose, dos mujeres discutiendo por una pareja que la engañó, programas muy violentos en la televisión, pornografía. Preocúpate por eso que sí les afecta, no por muestras de cariño y afecto que no les va a causar nada y que no es tan difícil de explicarles qué es lo que está sucediendo. Preocúpate por esos niños que no tienen que comer, que son abusados, que son maltratados, que son explotados por cosas que no les causan absolutamente nada, que es ver amor y afecto, ya sea entre personas del mismo sexo o de diferente sexo, o que vean personas trans o que vean personas cisgénero. Eso no los va a confundir, los va a ser más libres, va a ampliar su criterio, va a ampliar su mundo y van a ser más respetuosos. Y no va a pasar absolutamente nada con su orientación sexual o su identidad de género, porque eso no cambia. La identidad de género u orientación sexual que ellos hayan traído de nacimiento es la que les va a quedar de por vida. Y por más que vean gays besándose o lesbianas besándose, si son heterosexuales nunca va a cambiar. Y tu hijo o tu hija, si es gay o lesbiana o trans, por más que le pongas videos de heterosexuales, que los lleves a bares, que hagas, si es hombre, cosas de hombres, juegos de hombres, si es mujer, cosas de mujeres, juegos de mujeres, jamás va a cambiar su orientación sexual. Si ella es lesbiana o si él es gay. Siempre va a ser quien es. Y eso no se puede cambiar y no se debe cambiar porque es totalmente normal, natural y sano. Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.